hola qué tal estamos hoy un día en el canal vamos a hacer una rutilla de montaña al menos la intención porque está amenazando bastante tormenta y son las 9 de la mañana aproximadamente y vamos a ir a caminar en breve dejadme que me prepare y comenzamos los estés amas vale chavales empezamos a empezar ya a ir en aquella dirección vamos a intentar subir por lo menos hasta la zona esta que clareada aquí pero la intención es subir hasta allá arriba vale así que nada vamos a comenzar porque se nos viene el tiempo encima vamos a comenzar la ruta esto es lo mejor de grabar os lo voy a enseñar mira ahora para grabar el plano que acabáis de ver de caminando tengo ahí la cámara y ahora tengo que volver a por ella y así todo el tiempo hoy la idea era como os dije subir a la cima de la montaña esta que tal vez tampoco es el glimanjaro pero bueno se puede dar unas cuantas vueltas por el monte y ver algunas cosas guays esto es una ruta normalmente viene de aquí arriba normalmente y gira hacia allá y ahí en el puente se puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda nosotros vamos a ir por la parte digamos más complicada vale o sea vamos a ir por la parte de aquí y hay que rodear la montaña no sé hasta dónde vamos a llegar vale o los lo iremos viendo y nada más vamos a empezar a ver qué sale rapidísimo esto es un caleiro bueno no sé cómo decís en vuestros sitios pero calero caleiro o como lo queráis llamar es donde se hacía la cal viva antes no vale o sea para que lo sepáis no tiene mucho misterio era una construcción donde se hacía esto y nada más quería enseñaros eso desde aquí y al otro lado tenía tenemos aquí lo que pasa es que desde aquí no se ve muy bien ahora os enseñaré unos planos mejores ahí abajo está el un molín de agua molino de agua ok venga chavales vamos a seguir y vamos a comenzar a subir ya llevamos un ratillo caminando este es el primer cruce donde podemos ir a un sitio a otro y tal vale pues como veis no hay ninguna señal o sea yo si vengo aquí en plan turístico pues me digo por dónde es la ruta guiaros en principio por donde parece que ha pasado el ser humano y esto no escucha nada no hay nada aquí silencio yo esto es porque me gusta venir a caminar por estos sitios porque estoy tranquilo así que nada si no si no voy a morir porque he subido todo desde abajo y ahora nos queda un trocito más para arriba tengo dos noticias una la cámara grande no tiene excesiva batería y la segunda noticia que es la digamos buena es que puedo hacer moto recorrido ahí enfrente hay unos pueblos la idea es subir un poco más y yo creo que es más o menos hacia la mitad se llega y se gira hacia la parte de allí y podemos bajar por la carretera creo yo de otras maneras voy a seguir intentando subir hacia arriba a ver cómo va el tema de la batería si veo que se me va agotando tomo la alternativa esta y si no pues seguiré caminando hacia arriba a ver si llegamos hacia arriba porque me estoy muerto pero no existe un contrastero aprovechado el agua en cuanto tengáis una fuente cerca llenar vuestra botella Más cuestas, más cuestas porque siempre hacia arriba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Pero es que merece muchísimo la pena Mirad esto, mirad esto ¡Qué pasada! ¡Es una pasada! Y el silencio Había aquí un camino que llevaba hacia arriba y estaba despejado así que aproveché porque yo sabía más o menos que era hacia la izquierda en el camino anterior donde tendríamos que meternos más adentro y ahora lo que no sé muy bien es dónde nos va a llevar esto porque esta zona la desconozco más pero bueno vamos a ver si localizamos unas buenas vistas para sacar unas fotitos de lo que es el valle ese de ahí y el valle ese de ahí la idea es llegar a aquellas carreteras que se ven ahí enfrente o caminos mejor dicho y encontrar la carretera para poder bajar un detalle que os quería comentar ya que estamos por aquí y os quiero enseñar cosas de por aquí piñas ¿vale? bueno, espera, espera antes de enseñaros esto debo poner una cabecera que corresponde a esta sección ¿vale? en los pueblos sobre todo en las ciudades también había antes pero sobre todo en los pueblos había para para calentar la comida para a modo de calefacción como lo queráis llamar cocinas de leña ¿vale? y una herramienta por decirlo de alguna forma eran las piñas para encender la cocina por las mañanas estas son las ideales ¿vale? las que están abiertas pero estas digamos las otras no se desechan estas se pueden recoger igual las llevas para casa las metes en el horno un poco y esto normalmente se abre aunque no se puede dejar mucho tiempo porque se quema también pero se se abren y sirven igual que las otras ¿vale? nada más será un truquito de superviviente asturiano una parada aquí en el camino para que veáis la zona del pueblo desde aquí que arriba no la hemos podido comprobar que se veía y que estaba guay pero que lo hemos conseguido porque vais a ver desde aquí desde esta zona que está más despejada como veis aquí hay un claro en el medio del monte os voy a enseñar desde el pueblo como se ve esta zona de aquí os voy a dejar una foto por aquí arriba y que comprobéis desde abajo como se ve aquí y en qué situación estaríamos más o menos y comenzamos el descenso hace un ratillo llevaremos unos 15-20 minutos así que seguimos para abajo y a ver que nos encontramos vale cosas que pueden pasar esto suele pasar venimos de ahí ¿vale? tenemos un pueblo aquí abajo que más o menos lo conozco es esta a 3 kilómetros en carretera de donde tenemos que ir y este es el camino que tengo ahora o sea está lleno de hartos y de maleza y va hacia arriba espero que al final de ahí arriba haya una cuesta para abajo para poder bajar por ahí y tirarme cuanto antes ahí abajo a la carretera cuanto antes porque me estoy empezando a preocupar vale pues nada esto es lo que pasa venimos de ahí como siempre ese es el camino que nos manda llegar porque esta es la opción B que tenemos tenemos que meternos por ahí por donde está ese tronco tirado y bajar monta a través es lo que voy a hacer lo siento pero no volver atrás no es una opción volver atrás nunca es una opción esto llega a las turas fijaros madre que me parió macho fijaros por donde me he metido pero a ver si creo que voy bien ahí tenemos ay que me muero y espero que aquí no haga mucho salto pero creo que ya podremos salir nosotros lo que hemos hecho es subir aquí arriba o sea al pico de esa montaña nos hemos metido dentro y hemos bajado por ese camino que no sé como he conseguido bajar me he metido por debajo de la valla ahora para salir y ahora ya vamos enfocados hacia abajo hemos venido de esta zona de ahí y si escucháis eso es el río es el río que hemos venido está está aquí abajo está aquí abajo agüita agüita por fin vamos a entrar en el pueblo luego tenemos que bajar hasta ahí abajo a ver si se ve ahí donde la casa azula está de ahí y tres kilómetros hacia el pueblo pero ya por carretera donde tenemos que coger el coche donde ya puedo irme a mi casa y todos tranquilos y hasta aquí el vídeo de hoy me quiero despedir por la montaña que hemos subido hoy regálame un like si te ha gustado el vídeo por favor no dejes de suscribirte en el canal activa la campanita